de las prepagos que pasaban en los moles y todo eso, ¿verdad? Yo no entiendo por qué a estas alturas del partido, Ariel se queja, habla y critica a esas mujeres. Yo no hablo en ese sentido porque esto ya no es extraño para nadie. Eso es algo que viene de hace mucho tiempo. Antes, en los tiempos de antes, quizás sí se podía decir habían señoritas o se recataban más las mujeres, pero ahora que ahora estamos en un tiempo de que las mujeres, ya se sabe que lo único que hacen bien es abrirse las piernas para que las cojan. No les importan si los hombres son viejos o como sea, o que las inviten a chupar y ya, mire, se aflojan y ya. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Ariela se pone a estar hablando? ¿En acaso vive en qué siglo vivirá esa muchacha que que se pone a estar jactándose? ¿Que las mujeres que deje que vivan su vida? Si eso ya no, eso ya se sabe que eso está ocurriendo día con día. ¿Cuántos años tiene? ¿O es que será que es que ella tiene cola que le pise? ¿Y qué tiene que ver? Si tuviera cola que le pise, ahora no traje el tema, discusión. Claro, pero te la llevas de que no sé qué, que no sé cuánto. Imagínate que vos, a estas alturas, no has conseguido ni siquiera el respeto del hombre que tenés a tu lado y te pones a estar hablando de otras mujeres. Estoy hablando de mujeres menores de edad. Usted ya se escucha que está arrudita, ya se escucha que está mayor. Por favor, vos ni sabes, fíjate, vos no podés decir nada, 25 años tengo. ¿Cuántos años tenés vos? 29. Ah, bueno, entonces no podés decir nada. No, claro que sí puedo decir. En primer lugar, yo soy una mujer casada, en segundo lugar, vos sos una mujer que te, supuestamente, te has desempeñado ahí en ese programa, pero para nada. ¿De qué te ha servido? ¿Solo a sos tirarle vergas a Saray nada más? Óyeme, ¿tiene hace usted por ahí en su casa? ¿Cómo? Tiene hace ahí en su casa. ¿Qué cosa? Sí, tiene hace para lavar ropa. Tengo de todo, ¿por qué vos? Para que se juegue la boca, porque a boquita, si conja en la boca, ve a su madre. Yo no sé qué gran culo te cree, si puta vos, si vos no, nada vos, sos una federica que antes estás en ese canal. Gracias a la bondad de don Eduardo. ¿Contenta? Si vos no sos nadie ahí, muchacha, se te ha ido el humo a la mierda, a la cabeza. ¿Contenta? ¿Cómo? ¿Contenta? ¿Contenta de qué? ¿Quieres seguir hablando? Ya liberó su estrés, su frustración. ¿Frustración de qué, mamá? ¿Y por qué te enojas? Yo que estoy enojada. ¿Por qué te enojas? A mí lo que usted diga, mírame. ¡Pelele, papá! No, imagínate tu expresión, no es que sos profesional y así te expresas. Ay, que te expresiones de acá, de hable como hablan. Así te expresas. Y eso es lo que le hablo profesional, que eso pena te debería de dar. ¿Y usted es profesional? Claro que lo soy vos. Pero más pena le debería dar a usted. Y ni diga el nombre de la institución donde estudió, porque la pueden censurar. Sí, claro. No, es que yo te tengo miedo a vos. Yo no entiendo por qué, por qué te jactas tanto y así te cuentas, pues no sos nadie. No, no importa, pero la siento como llena de dolor, como que algo le duele. Tengo algo suyo, tengo algo suyo. Tienes que sacar, que te pones a estar hablando. No. ¿Cómo que es que a ver en qué tiempos, en qué años vivís? No, yo le pregunto, ¿tengo algo suyo? ¿Quiere algo? No, para nada. Mi tablet no es suya, yo la pude con mi dinero, mi teléfono tampoco. No estoy peleando con vos, simplemente te estoy dando que te asusta, que las menores de edad, que te interesa, es la vida de ellas, hay de jala. ¿Usted es prepago y siente que le puede afectar el negocio? ¿Ah? ¿Es prepago usted y se siente que puede ser afectada? Para nada, fíjate. O maneja un grupo de prepago. No, para nada, quizá vos sí, ¿verdad? No, porque ya le dije, si yo lo manejara me quedara calladita, o estuviera molesta igual que usted. No, pero... ¿No lo trajera a la mesa de discusión? No se trata de eso, no se trata de eso, simplemente de que vos te pones a hablar cosas como que estuvieras a saber en qué años, en qué tiempo. No sabe qué es lo que ocurre, joven, que me refería a menores de edad en un comportamiento que nos ha apropiado. No sé usted cómo habrá tenido su vida cuando era menor de edad, si es que en realidad tiene los 25 años que tiene, o que dice tener, pero ya usted ya puede lo que quiera. Es una persona que puede decidir por usted misma el destino de su vida, qué es lo que va a hacer y no hay problema, pero hablamos de menores de edad. Pero es que mira, viví tu vida y deja vivir la vida de la de la gente. Usted escucha que está llorando un guirro ahí, porque mejor no lo va a cuidar. No, si a ti que me envíe es el de la vecina, si quieres venir a verlo vos. No voy a cambiar, no, yo por donde he parido, porque no quiero ver el guirro. ¿Cómo estás entonces? ¿Ya te cagaste? ¿Ya te cagaste? ¿Ya no quieres seguir hablando? Usted sí, hombre. Aquí, mire, yo aquí me puedo estar toda la tarde. Solo voy a decir, tráigame por favor otra taza de café rico, o tráigame por favor otra hamburguesa. Bueno, vos sos la que te le andas arrastrando a Deni, porque ni ese te tira pedos ahora. Das lástima, muchacha, sinceramente, comportarte y dale gracias a Dios que tenés este trabajo. ¿Algo más? No, solamente. Ah, sí. Ah, sí. Porque solo ha marcado a Divis, mamá. ¿Cómo? ¿Y Colgo? No, pero la ganó, la ganó usted, pues el objetivo es ver, la venció. Es que se altera. Con el acoso no me vio a mí, ese. Alterada, Colgo, perdió la paz. Mire, yo ya había pedido otro café rico. La felicito, la venció, yo creí que usted vivo, porque ya hubo un momento en que la... No, mira, un Eduardo. Aquí estamos capacitados, caparazón de tortura, muchacha. A mí lo que me diga. Caparazón de tortura. Mire, yo ya le dije, a mí lo que me dían, me... Pelelele. Bueno, pues le digo, caparazón de tortuga igual. No, yo por eso pedí café. Vamos con llamadita, pues. No sé.